Entre los fenómenos ligados a la cognición humana, el pensamiento y el lenguaje tienen un lugar muy destacado. De hecho, su interconexión marca un hito muy relevante para la evolución de nuestra especie. La relación entre pensamiento y lenguaje potencia a ambos, a nuestra conducta y a sus productos. El pensamiento incluye un amplio espectro de fenómenos que va desde las creencias, los juicios, el razonamiento, la planificación, la toma de decisiones y la solución de problemas. De hecho, a partir de nuestra actividad de pensamiento nos representamos el mundo y operamos sobre él para tener ciertos objetivos. Por su parte, en psicología, el lenguaje remite al conjunto de funciones, procesos y estados mentales que sustentan la adquisición del lenguaje, su aprendizaje, el conjunto de la conducta lingüística y su relación con el código. Por ejemplo, en ese sentido, es interesante relevante psicológicamente diferenciar los procesos, estados mentales y funciones cuando hablamos de lenguas orales y cuando hablamos de lenguas de señas. Entre otros propósitos, pretendemos que el capítulo les dé a conocer los principales fenómenos relativos al pensamiento y al razonamiento, así como las teorías que pretenden explicarlos, ponerlos en relación sobre la relacionalidad humana y los modelos teóricos que tratan de dar cuenta de ello. Además, darles a conocer el lenguaje, tanto como conducta y como código lingüístico, sus distintos niveles descriptivos y los principales fenómenos cognitivos y perceptivos con los que se relacionan. En suma, pretendemos darles a conocer un panorama general y actualizado de lo que desde la psicología cognitiva se ha entendido por el lenguaje y las principales capacidades cognitivas vigentes en la conducta lingüística. En el cuerpo del capítulo, referimos diversos experimentos, un conjunto de recursos didácticos y lecturas en línea que pretenden que nos demos cuenta de que un día podemos encontrar evidencia en favor de un determinado descubrimiento o de una determinada hipótesis y que después podemos encontrar otra evidencia que matice o que limite los descubrimientos anteriores. Por ejemplo, en el caso de la denominada modularidad del lenguaje. Finalmente, queremos subrayar que sea cual sea el estado del arte en un tema determinado, es conveniente o es necesario estar dispuesto siempre a confiar en la explicación más sencilla antes que en la más sofisticada o más compleja cuando no tenemos datos definitivos o plenamente claros y subrayadamente a entender al lenguaje, al pensamiento y a su relación en razón de nuestra fisiología y de nuestra interacción social. En su organización, nuestro capítulo presenta tres grandes partes. En primer lugar, trabajamos sobre el pensamiento centrándonos por una parte en el razonamiento deductivo y luego en el razonamiento inductivo vía juicios de probabilidad. Un aspecto interesante del pensamiento es que no se trata de una actividad al azar, es una actividad que está guiada por reglas y lo que ha tratado de hacer la literatura es establecer sobre qué bases funciona. Tanto en el caso de la deducción como en el caso de la inducción se han propuesto distintos modelos normativos para dar cuenta del pensamiento humano. Veremos en el capítulo cómo funcionan esos modelos y qué características tienen. En segundo lugar, presentamos una exposición sobre el lenguaje y abordamos allí tanto su sustrato biológico como sus aspectos vinculados a la interacción social. Además, prestamos atención a tres temas contemporáneos vinculados a aspectos cognitivos del lenguaje, a saber, su origen y adquisición, su organización en la mente y la naturaleza del significado. Finalmente, nos enfocamos en las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Este capítulo ha abordado en principio los dos fenómenos separadamente, pero ¿en qué medida el lenguaje y el pensamiento pueden identificarse? ¿Es el pensamiento dependiente de nuestra actividad lingüística? ¿Podemos pensar en manifestaciones del pensamiento no vinculadas al lenguaje? ¿En qué medida, por ejemplo, hablar una lengua determinada hace que pensemos de una forma particular? ¿En qué medida nuestros conceptos reflejan nuestras formas de hablar? Estas preguntas expresan lo complejo de la relación entre pensamiento y lenguaje y muestran la dificultad de encontrar una relación unívoca entre ambos.